muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis qué tal chicos cómo estáis nos quedamos en el tintero con un tema en el último directo que fue bueno pues nada más y nada menos que este post-mortem de este último parche y he dicho por qué no vamos a hacer un vídeo sobre este último 3.12 post-mortem y a ver qué es lo que tienen que decirnos al respecto así que bueno preparaos porque tiene pinta de que va a ser un vídeo largo y vamos a ello el 17 de diciembre de 2020 lanzaron la alfa 3.12 titulada a sol o salt asaltó a stanton que introdujo una serie de nuevas características y cambios que van desde las cubiertas de refinería mejoras la inteligencia artificial y nubes de gas la siguiente lo que está por venir lo que vamos a hablar es una autopsia de los propios desarrolladores que bueno pues son los que han estado trabajando en ello y van a hablar un poco de cómo ha ido todo como nota el margen esta autopsia se centra específicamente en el parche que estamos hablando y bueno pues se habrá más tarde un link con lo que se centrará en la experiencia seno 3 separada esto es sólo del parche empezamos entonces con el equipo de vehículos y con la parte que dice bueno pues que salió bien no así que bueno pues este equipo apoyó principalmente el trabajo de muchos otros equipos para esta alfa particularmente con el tema de combate con las naves capitales sobre todo por lo que ya sabemos por el seno 3 no bueno y aparte de eso bueno pues han estado trabajando no sólo cómo funcionan y desempeñan el tema de las naves no cómo se mueven cómo funciona con el servidor y todo eso sino también ayudarles a lidiar con el aumento de la letalidad de los torpedos ya que bueno ahora son los han hecho más lentos pero mucho más poderosos también trabajando con el tema de las contramedidas de la inteligencia artificial y bueno pues a ver cómo cómo se cómo se conjugaba todo ello junto los jugadores también nos hemos beneficiado de este trabajo con la capacidad de elegir el tipo de contramedida y cosa que ya se hacía antes o ya se hacía al principio y cuántas se disparan en una ráfaga lo que agrega una mayor elección táctica a la hora no de desviar misiles torpedos también agregaron elementos al had no a esta información que aparece en pantalla para permitir a los jugadores ver cuánto les queda y cuántos van a soltar la próxima vez el último cambio el tema de las contramedidas fue parte de la expansión de cambios no que se hizo a la 3.11 no ésta sería como la puntita de esos cambios que se hicieron allí esto hace que cada tipo de contramedida funcione con todos los tipos de buscadores de misiles pero cambia su efectividad dependiendo del tipo y de número de misiles los señuelos reemplazaron a las bengalas como una distracción puntual por tiempo limitado mientras que el ruido que anteriormente se llamaba chaf no se ha convertido en un bloqueador de señales de área de efecto sobre todo eso para contramedidas lanzadas que brindan una mayor probabilidad de falsificación también cambiar a los misiles para que proporcionarán una variación menor en su segmento de modo que una contramedida exitosa no desviaría todos los misiles por igual además controlar el tamaño de la ráfaga manualmente o sea que seleccionamos lanzaron más o menos contramedidas pues se agregan una función de pánico no que vacía él un cuarto de un 25 por ciento de todas las contramedidas que tendríamos en la nave no para para quitarnos todas las todos los misiles entrantes posibles y hasta aquí lo que salió bien pero y qué es lo que no salió también bueno pues dicen que descubrieron muchos problemas con la configuración y el equilibrio de los misiles que provocaban comportamientos extraños sin embargo también bueno pues saben que ellos saben que eso está ahí que los misiles se van a convertir en al ifcs 2.0 en la alfa 3.13 o sea que tienen una nueva manera de volar por así decirlo y que bueno todo esto requiere un reajuste integral desde cero de todos los componentes de los misiles en el futuro quieren expandir que las contramedidas brindadas que nos dan a nosotros bueno pues que sean más firmes que las habilidades de los misiles vayan acorde no con con la posibilidad de deshacer de ellos etcétera básicamente y resumen de este párrafo que que están bien los misiles les ha gustado antes pero que tienen necesitan trabajo vaya necesitan trabajar más en ello hablan también de una característica que se solicitó mucho y es que apareciera un identificador a la entrada de los vehículos es decir bueno todo el mundo todos nosotros sabemos por dónde se entra en una freelancer pero a lo mejor el jugador nuevo que acaba de llegar bueno pues la verdad es que no además estas entradas son diferentes a veces no dependiendo si estás aterrizado o estás en gravedad cero en el espacio así que bueno pues los nuevos jugadores poniendo estas estas cositas pues eliminaba la queja que tenían ellos de todas maneras ocasionalmente estas pantallas estas avisos no se desviaban enormemente del vehículo y bueno pues es un error que están investigando que bueno que es una que han estado trabajando en ello no les ha gustado pero ahí está después también la entrega del contenido principal del alfa 3.12 fue la esperia talón y el atalón strike que son un par de naves de naves luchadoras ligeras que bueno que añade más en general pues fueron bastante bien y discutieron el de su desarrollo en múltiples episodios no en inside star citizen incluido el trabajo en el shader de superficies duras y el tema de materiales y dirigentes desafortunadamente hubo algunos problemas en el lanzamiento que pretendieron solucionar en parches futuros estos incluyeron que la pantalla requiere alternar en arena commander y los lanzamisiles del atalón strike que a veces dejan de funcionar después de que se hayan disparado unos cuantos de ellos no ya que ellos son cosas que son conscientes que tienen problemas y que tienen que trabajar en ello vamos a pasar a hablar del siguiente equipo es el equipo de funciones de juego básicamente el cuarto trimestre para este equipo han estado bastante ocupados no sólo para para toda la empresa no han estado aliados a tope hay un breve resumen de lo que las iniciativas más importantes que pudieron poner en sus manos durante ese trimestre curiosamente dicen que para bien o para mal no tenían preparada una demostración para la citizen con de este año pero claro eso no les que no es que les hubiera relajado y tuvieran no al revés o sea seguían teniendo mucho trabajo y tampoco o sea tontería así que seguimos avanzando lo primero en la exposición aeroespacial internacional la IAE bueno pues que salió bien pues ampliaron con éxito el contenido de la international aerospace expo no con el estilo de arte de alta tecnología no porque se hizo en el planeta microtech también añadirá añadieron cosas nuevas al evento como por ejemplo el hecho de la sala de exposiciones de cada fabricante no durante dos días consecutivos que todo funcionará bien primero no y después también el periodo de alquiler gratuito que se pasó de un día a dos para que la gente pudiera probar bien las naves y bueno que esas cosas pues ojalá pues le diera tiempo no nos diera tiempo a los jugadores no para probar estas naves con las que estábamos ansiosos por probar y comprar también teníamos dos salas de exposiciones en funcionamiento todos los días lo cual estaba muy bien también nos permitía a los jugadores pues ver más cosas lo cual pues siempre siempre está bien también estuvieron exhibiendo muchos componentes y armas de las naves en la sala principal esto es algo que no se había hecho antes y bueno es un detalle pero ahí está y entre las dos salas activas cada día y los elementos adicionales pues bueno pues un testimonio bueno de que la tecnología se está optimizando cada vez más aunque nosotros como jugadores siempre lo notemos al límite de ellos cada vez están apretando un poquito más y nosotros lo notamos un poco peor pero es que cada vez meten más cosas entonces ahí está el equilibrio por último también intentaron ampliar la accesibilidad al tema de los kioscos de alquiler sobre todo al final del todo el último día el tema de los best in show no para que pudiéramos alquilar las mejores las naves elegidas por la comunidad que estuvo durante cuatro días y en esos kioscos se colocaron todos esos vehículos que mostraron a lo largo de la feria y les dieron el mismo periodo de alquiler de dos días así que bueno pues en general en resumen esto es lo que les salió bien en esta y que es lo que no salió también bueno pues tuvieron dos vehículos que se introdujeron al juego y esto bueno pues redujo también el tiempo en su desarrollo en última instancia eso no les permitió bloquear la compilación hasta un día antes del espectáculo o sea ya lo tenían muy con el tiempo muy 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 pegado al culo no hablando mal y pronto dice debido a que este programa estaba abierto al público en noviembre este ya eno pues tuvo que ser lanzado como un parche puntual interno de la 3.11 y no pudieron dejar las compilaciones ya terminadas y bueno hubo algunos dolores de cabeza la administración de archivos de las cosas de la 3.11 3.12 que habían ahí entre salto y salto etcétera inevitablemente esto conducía que el trabajo pues se pisotea aquí y allá había gente que se consumía tiempo muy valioso para corregir errores y después se pisaba porque se ponía un parche que no tocaba una cosa a nivel interno no que les mareó un poco a la hora de eso de tener un evento importante y tener que incluir cosas a medias total que han aprendido no dice que haremos de manera diferente en el futuro bueno pues básicamente dice que algunas de las cosas que quieren centrarse a medida que avanzan con este en este evento en concreto son el tema de modularidad o reutilización de archivos de evento anteriores cuanto más rápido pudieran hacer que ocurran esos eventos pues más tiempo tienen para enfocarse en nuevas ideas de contenido u otros sistemas solares cosa que permitidme yo no sé cómo esto no lo han hecho así a ver no es que todos no es que llevan muchísimos años haciendo eventos pero por lo menos digo yo que habrán reutilizado o no que tontería o qué pasa que cada evento lo reescriben todo desde cero no tiene sentido bueno después dicen de un poco de planificación de preproducción que saben que el evento va a volver a suceder en noviembre de este año así que les gustaría arreglar cosas como el tema de los esquemas de colores el logotipo del evento la ubicación etcétera lo antes posible de esa manera cuando ya llegue el momento de trabajar con el contenido nadie estaría esperando a que se decida nada y pueden simplemente apagar la cabeza y trabajar por último dice que obtener todo el contenido del evento en la compilación para que puedan evitar requerir hacer lanzamientos puntuales como han comentado antes y tener dos flujos de trabajo que siempre pues no deja que de darles problemas así que bien bueno pues perfecto eso que eso que han aprendido pasamos a la siguiente parte que sería el sistema de reputación que salió bien bueno pues un sistema importante que se agregó en el cuarto trimestre fue el tema de la reputación que es algo que siempre hemos querido tener y bueno que actualmente está siendo sigue siendo mejorado no esto no está terminado dice que esto no es algo visible para los jugadores se puede experimentar a través de las experiencias con las misiones en las cadenas de misiones y los que las cadenas de la gente que nos da los personajes que nos dan las misiones etcétera no todas las misiones se han convertido a este nuevo sistema aunque será un proceso continuo no desde estos trimestres uno o dos trimestres o sea se van a estar hasta medio año trabajando en esto insisto en este no sé si fue en este último inside star citizen sí o sea de hecho si no lo habéis visto lo recomiendo creo que es el vídeo anterior no en la anterior y ahí podéis ver que están trabajando en una aplicación para la moviglas en el que podrás comprobar qué reputación tienes y con quién no para tener un poco de control sobre esto bueno sigo le sigo con lo que están diciendo este nuevo sistema de reputación no pues sería la base de una cantidad significativa de sistemas de juego a medida que vayamos avanzando dice que no sólo será la forma principal en la que se publicaría contenido para los jugadores sino que también va a estar vinculado a cosas como las respuestas que darían algunos personas en algunos npcs en algunas misiones no también que no se nos dieran ventajas que se nos den beneficios que se pueda obtener no pues participando en contenido y también a ellos les sirve no para rastrear el progreso de los jugadores a través de esas trayectorias profesionales y también para nosotros mismos no para dictar relaciones entre las organizaciones dentro del juego y una serie de otros bucles de juego esenciales dicen que sentían que esto era importante para entrar en el juego así que bueno pues decidieron lanzarlo sin que ningún jugador se enfrentará a una interfaz básicamente lo que se está comentando que es algo que la van a lanzar más adelante pero debido a que bueno esto va a estar tan arraigado en una cantidad significativa de sistemas en el futuro pues han sentido que vale la pena el sacrificio sacarlo cuanto antes para que empiece a funcionar poquito poco no sólo está representado en una interfaz de usuario de reputación independiente que va a permitir a los jugadores ver las su trayectoria profesional con varias organizaciones lo que acabo de decir sino que también se va a hacer un seguimiento de los de los npcs clave con lo que tú has interactuado con ellos con su posición actual y la tuya con cada uno de ellos así que bueno pues las reputaciones se expondrán en esta interfaz a medida que se encuentre en el universo de modo que va a animar a los jugadores a viajar e interactuar con el contenido de cada uno de ellos para exponerlos y verlos además bueno pues se podrá estar en la actualización del gestor de misiones pues incluirá la visibilidad de los jugadores sobre qué tipo de requisitos y de reputación necesita para adquirir ciertas misiones lo cual me parece fantástico ahora sí la reputación será una de las mecánicas de progresión más grandes que están dentro de star citizen más allá de la economía no ya que en principio pues es un juego sandbox no que se dice no basado en habilidades que no está impulsado por un sistema de niveles o árbol de talentos así que de alguna manera tendrá que diferenciarse la persona que ha jugado mucho de la persona que ha jugado poco así que la reputación y el acceso a misiones muy específicas especiales increíbles pues bueno pues van a ser un poco como él alguien del juego esto significa que todas las ganancias de reputación se pueden conservar entre parches ojito lo que sería una gran cosa para los jugadores esto ya por fin por fin me daría pie a jugadores como yo que no les gusta nada perder cosas constantemente pues empezar a farmear literalmente un poquito de reputación y de ganar algo en el juego eso sí no sabiendo todos teniendo muy claro que cuando salga la gol esto va a desaparecer o sea todo el mundo va a empezar desde cero desde cero con mucho con lo que se haya comprado pero desde cero bueno todo esto es lo que les salió bien pero en cuanto a lo que no les salió bien bueno pues el desarrollo general de esa función no tuvo muchos problemas una vez que se pusieron manos a la obra y habían comenzado a trabajar en ello hace un año que no fueron dos días pero desafortunadamente les llevaron algunas cosas de mayor prioridad en ese momento así que tuvieron que cambiar algunas cositas aquí y allá si tuvieran que hacerlo de nuevo pues habrían mantenido al equipo en este en esta tarea hasta que ya estuviera terminada y entonces ya se hubiera acompañado también no de los cambios de la interfaz y tal y cual deseados para que esté acompañado el hecho de no tener la interfaz de usuario con el lanzamiento bueno no rompe el juego pero sí que es una una pieza fundamental así que bueno pues básicamente eso y después que van a hacer de manera diferente en el futuro que han aprendido dice bueno pues en el futuro les gustaría intentar y presupuestar el tiempo necesario para lanzar una función más completa o sea básicamente se quejan de eso si bien que no siempre es posible convertir todo el contenido existente para ponerlo en el juego en sistemas como éste pues le gustaría al menos intentar que ser más productivos o tener más claro el tiempo que van a tardar etcétera así que bueno en la próxima vez que surja algo fundamental como éste pues le gustaría hacer un tipo de trabajo global con toda la empresa para llegar a hacerlo lo mejor posible un poco un poco respuesta genérica no sigo avanzando pasan ahora para hablar de la conversión del sistema antiguo al building blocks no básicamente que salió bien bueno pues pudieron convertir las dos pantallas iniciales de la interfaz no para poder utilizar la tecnología de building blocks es verdad que al principio bueno pues la pantalla de nada más entrar al juego no esa era diferente y esto ya pues lo han arreglado en general creen que el proceso ha ido bastante bien no requirió mucha gente fue un trabajo bastante autónomo y en general pues bien también tuvieron oportunidad de arreglar algunas cosas que querían abordar desde que ya tenía el tiempo de agregar amigos y nuevos amigos y todo eso pues también bueno pues agregar cositas en la interfaz de usuario que les permitió bueno pues quitar por ejemplo todos los elementos de la interfaz del usuario juntos y trabajar en ello etcétera bueno dice que pasar por este proceso les dio algo de tiempo para pensar críticamente a través de la interfaz ya que el proyecto ha evolucionado mucho en estos últimos años también lo han configurado para que la solución actual pueda escalar a medida que agregamos más sistemas solares limpiamos la pantalla principal para poder tener una mejor vista de imágenes de fondo y bueno le alegra que pudiéramos atribuir una imagen diferente para cada zona de aterrizaje creen que realmente ayuda que los nuevos jugadores sepan a qué tipo de ubicación están eligiendo pues muy bien qué es lo que no les sale también bueno pues dice que la interfaz está muy arraigada con el conjunto de herramientas de cry engine original con el que comenzaron originalmente dice que este sistema building blocks funcionan que en función de entidades lo que significa que sus datos centrales deben cargarse para que tengan una entidad sobre la que ejecutar este este trabajo no además de eso el sistema original requiere que se cargue un nivel debido a esto no pudieron reemplazar ningún elemento antes de seleccionar qué modo de juego quieren jugar los jugadores al menos no con la tecnología de implementación basada en building blocks la solución definitiva pues se fue reelaborar completamente esta base de código pero eso estaba fuera del alcance de lo que pudieron trazar en el momento ni era una directiva principal entonces bueno eso no es algo que no salió muy bien que harían de manera diferente o que van a hacer de manera diferente del futuro bueno pues aquí la conclusión es que el juego que basan su interfaz original es muy diferente del juego que están construyendo hoy no de los a lo que pensaron de lo que hay ahora no está seguro de cuándo va a cambiar el equipo de la interfaz en el futuro pero que la próxima vez que hagan cambios en esta zona pues realmente le gustaría trabajar hacia la versión final y no tocarlo mucho más esto les permitiría optimizar realmente lo que es la nueva experiencia del usuario para que al entrar el juego por primera vez o volver al juego para los jugadores que regresan desde hace ya mucho tiempo pues sea lo más simple e intuitivo posible debido a que han estado incorporando pues nuevas funciones a una escala pues bastante grande no hay una parte del juego pasa sufrido como parte de este resultado por lo tanto bueno pues si pueden redefinirlo todo desde cero y trabajarlo para hacerlo bien es lo que a él le gustaría así estoy de acuerdo perfecto pasamos al siguiente equipo vamos a hablar del equipo de herramientas y servicios sistémicos básicamente bueno que salió bien el equipo de herramientas y verdad continuó trabajando en la simulación de los quantum e integrándola dentro de los servicios junto con las presentaciones internas de las nuevas tecnologías que les complace compartir pronto y les complacerá compartir pronto con la comunidad el trabajo administrativo bueno pues ocurrió el último trimestre para cambiar los recursos internos el equipo aumentará de tamaño para adaptarse a las crecientes necesidades de servicios y soporte de quantum no en cuanto haya muchos aspectos del juego y fuera de los servicios el trabajo de simulación pues se quedaron nuevas herramientas para respaldar este sistema de reputación no de que hemos hablado antes y la forma en la que se distribuye en el juego también se continúa apoyando la economía de este tipo de herramientas de datos para ayudar a aliviar la enorme cantidad de datos no que mientras que se están preparando para que quantum tome las riendas de todo esto porque al fin y al cabo es que quantum se va a auto auto equilibrar es un poco skynet se va a auto equilibrar todo y el solo se va bueno ya veremos ya veremos según ellos que es lo que nos salió también bueno pues que a medida que fueron avanzando creándose un como departamento más grande pues han tenido problemas de crecimiento con los tiempos de respuesta con otros equipos características como el servicio de refinería no no recibieron la atención inmediata que necesitaban mientras su atención estaba centrada en otra parte y qué harían en el futuro bueno pues buscan formas de optimizar y de distribuir mejor el trabajo que les llega para el equipo en crecimiento además han configurado la mensajería automática para complementar la comunicación que sale desde desde su equipo a los equipos dependientes el tema de los problemas que genera ampliar un equipo yo no sé si estáis al tanto de ello o algo pero vaya básicamente os lo voy a resumir en unas pocas palabras meter más gente rara vez supone una mejora a corto plazo porque la persona nueva aunque tenga conocimientos tiene que aunque sea una persona que conozca cry engine tiene que aprender a manejar el lambert yard bueno el star engine no que es como llamaban esto está el citzen ha cambiado tanto este motor que tienen que aprender a utilizar sus propias herramientas aprender a hacer cosas independientes engancharse por donde con todo el conocimiento que tenían otros pero que ellos tienen que tener en poco tiempo entonces meter una persona nueva normalmente frena el proceso al principio para que a largo plazo le dé velocidad no porque ya si seré una persona nueva completamente formada pero claro efectivamente si están ampliando grupos cada poco esto significa que cada poco hay que enseñar a gente a hacer cosas nuevas entonces bueno pues no es fácil totalmente hablamos ahora del equipo de diseño y de para ser exactos no de la inteligencia artificial interceptando torpedos en general que salió bien bueno pues que esas torretas para interceptar los torpedos que estaban en las idris pues funcionan bien y crean algunos momentos muy interesantes cuando se interceptan los torpedos con éxito que es lo que nos salió también bueno pues que esa precisión de la ía no es lo suficientemente buena para eliminar de manera confiable los torpedos entrantes así que bueno y todo eso no depende tanto de la ía como de los fotogramas del servidor o sea que una vez más estamos hablando de sincronización servidor cliente y si querían de manera diferente en el futuro bueno pues van a buscar una mejor de la precisión la mejora de la precisión de la inteligencia artificial para poder tener una mayor mayor control sobre cuántos torpedos se deslizan o sea se les escapan a esas torretas en cuanto el uso de modo de fuego de la inteligencia artificial y las prioridades de orientación pues que salió bien pues que esta ía que usa ráfagas de fuego ha mejorado enormemente el aspecto del juego y el tema de las torretas además las prioridades de orientación asegura que estas guías están atacando a objetivos sensibles dependiendo del tamaño de la nave etcétera que es lo que no salió también bueno pues que el uso de ráfagas de fuego pone a la ía en desventaja en comparación con los jugadores ya que el disparo es completamente automático dejado puesto no pulsado pues aumenta el daño básicamente bueno es una manera yo creo que es una manera también de equilibrar y dejar claro que una ía debería ser inferior a un jugador no siempre es mejor poner un jugador en la torreta que una ya o eso que es lo que quieren hacernos creer dice que haríamos de manera diferente del futuro bueno pues pretende pretenden reequilibrarlo punto pasamos ahora a hablar del comportamiento de combate de la nave capital que salió bien bueno pues ahora las naves capitales prestan mucha atención a la distancia de la posición relativa cuando se enfrentan a otras naves también bueno pues el tema de los cañones frontales intentarán acercarse lo suficiente como para utilizar todas las torretas y aquellas con cañones frontales grandes no intentarán pues mantenerse afuera del alcance del enemigo y utilizar sus poderosas armas de largo alcance es decir pues el cañón de la idris no que es lo que no salió también pues que esa selección de tácticas no considera suficientemente la fuerza de la nave en relación con el objetivo es decir cuando la idris está luchando contra una cañonera o una nave capital intentará mantenerse a distancia y usar el cañón de riel pero está menudo tiene sentido pero puede llevarlo a huir de naves de combate más pequeñas que podrían soportar fácilmente una pelea a corta distancia así que la ya bueno pues tiene que espabilar ahí básicamente que van a hacer en el diferente el futuro pues mejorar la ya siguiente punto paneles de ascensor que salió bien bueno pues han puesto con éxito las bases para futuros paneles de ascensores y otras pantallas rediseñables rediseñables haciéndolos heredar sus estilos de sistema de tránsito y ser utilizables en cualquier forma de lienzo esto significa que todos los paneles futuros que están por venir pueden usar los mismos archivos pero lucir diferente es decir esto se traduce en menos espacio en el disco duro mayor funcionalidad por lo tanto todo perfecto lo que no salió también bueno pues es un sistema de tránsito que es difícil de configurar y probar en su forma actual dicen que el equipo de interfaz no pudo hacerlo funcionar correctamente y tuvo que confiar en el equipo de nivel de diseño de niveles para implementarlo sin embargo esta interfaz de usuario y el diseño de niveles no funcionaron al mismo tiempo lo que provocó que el trabajo comenzará y se detuvieran diferentes transmisiones y se perdieran errores no se perdieran cositas de por medio en los nuevos estilos de building blocks lo que ya hemos hablado antes pues requiere mucho tiempo de implementación debido a la falta de herramientas y la imposibilidad de fusionar archivos así que pues vaya caca dice que que harían de manera diferente en el futuro bueno pues quieren asegurarse de que esta función se desarrolle implemente y pruebe de una sola vez y que bueno que estos errores se detecten y se solucionen antes de que antes de que lo entreguen o de que se finalice no algo así también quieren asegurarse de que este equipo el propietario de la función que sea el equipo jefe de la función tenga tiempo suficiente para para solucionar este tipo de problemas seguimos avanzando la refinación no las estaciones de refinería que se que salió bien estoy viendo ya el párrafo de que salió mal es como muy grande en comparación con el otro que salió bien bueno pues que terminaron el ciclo de juego inicial para la refinería ella lo han terminado y tiene sus propias especializaciones en materiales cargas de trabajo y la capacidad de refinar recolectar vender materiales refinados en varios lugares de la galaxia las cubiertas de la refinería bueno pues se ven espectaculares eso sí es verdad y la interfaz de usuario en la que es la terminal de refinería pues está en un excelente lugar para expandir el ciclo de juego con muy poco la forma de relaborar las cosas muy bien que están contentos lo que no salió también su planificación para cada caso fue extremadamente minuciosa sin embargo debido a varias situaciones fuera de su control no pudieron llegar a un punto suficiente temprano en el que pudieran equilibrar el ciclo de refinería de la manera que en realidad quieren entonces presentaron otro conjunto de cambios ya previstos en una forma de reequilibrio de minero para compensar lo mejor que pudieron el tema de la refinería este reequilibrio tuvo una ventaja adicional de que hizo que la prospector fuera un poco más atractiva que para las personas para que se utilice o se alquile además de brindar experiencias de juego con la mold también pues más interesantes en lo que harían que es lo que harían de una manera diferente el futuro pues dicen que probar la interfaz de usuario antes de implementarla con estas cosas es que parece parece que son ton dices tú estas cosas no pueden no pueden salir tan mal pues pues sí que salen tío hasta en las mejores familias como es posible que no hayan probado la interfaz bien pues no aprobaron tío bueno algunos jugadores que no sabían con qué partes de la pantalla podían interactuar y cuáles no y que querían tener más tiempo para los cambios bien vale pasamos a la siguiente parte que sería la refactorización de la interfaz de la minería que salió bien pues bueno que se reelaboró toda la interfaz del usuario de minería para que funcionase con el 20 blogs esto fue mucho más fluido de lo que cualquiera de nosotros podría haber esperado ya que en gran parte la configuración del bucle de minería pues bueno como ya estaba medio hecho pues funcionó muy bien con la minería directamente no sin necesidad de hacer modificaciones entonces eso les dio margen para agregar más cosas a la interfaz de usuario de lo que ellos pretendían originalmente lo que significa que no sólo pudieron proporcionarnos una interfaz completamente nueva sino que además fue era escalable en los diferentes vehículos de minería y además mostraba no pues esa escalabilidad rápidamente entre las piezas etcétera lo cual muy bien para apoyar los sistemas introducidos previamente esto incluyó el tema de las cargas volátiles y agregó también piezas para la bodega de carga completamente nueva que brindaba a los jugadores la información que siempre quisieron brindar y es que nunca y nunca tuvieron la capacidad de hacerlo bien que es lo que no salió también bueno pues dice que el pase inicial de la refactorización de la interfaz de usuario de minería fue más complicada que implementar de implementar que de construir con diferentes vehículos que tenían diferentes espacios disponibles para la interfaz de usuario lo que significa que se requirieron muchos ajustes detrás de la escena para mostrar la interfaz esto todavía está siendo afinado y con la tecnología futura próximamente esperan transmitir ese interfaz de usuario de una manera un poco más atractiva visualmente y que funcione mejor con la implementación actual y después dicen que haríamos de manera diferente en el futuro en el futuro y te haríamos más rápidamente en cosas como ésta ya que ahora tenemos una compresión más sólida del pinch blocks y sus beneficios palabra de todo papi vamos a trabajar vamos a ir al siguiente equipo vamos a hablar del equipo del pilar central no del juego bueno vamos a hablar un poquito de la del rayo tractor de la multi herramienta que dicen que este ese rayo tractor tal cual es un año un añadido emocionante al universo no es una pieza central de funcionalidad que desbloquea varios bucles de juego en los que están trabajando como por ejemplo transportar cajas como por ejemplo espacios con el ébano en el espacio en espacio vacío y también en el caso de uso principal de que es básicamente pues recolectar más fácilmente cajas estando en el vacío bueno vale ya sea durante misiones perdidas en el espacio en recolección de botín posteriores no para ponérselos al barco el tema es que es una herramienta para apuntar y disparar que está muy bien pasan muchas cosas bajo el capó no literalmente dicen pero que el equipo hizo un trabajo muy fantástico al crear esa función sistémica que es accesible y fácil de usar el primer desafío al que se enfrentaron es que bueno querían que funcionarían en varias configuraciones de gravedad diferentes y que utilizara el peso de un objeto eso generó varios problemas ya que en 0g todo es ingrávido por lo que significa que potencialmente podría mover algo enorme no que pesara muy poco por ejemplo una bolia una bola de poliestireno de tamaño del tamaño de un planeta pues claro se debería se podría mover porque su peso es en estal bueno pues la cuestión es que diseñaron que el rayo tractor en torno a dos conceptos básicos el tema de volumen y el de fuerza el volumen dicta el tamaño general del objeto que se puede levantar y el de la fuerza dicta la cantidad de esfuerzo que necesita aplicar la pistola para levantar ese objeto esto implica que para cualquier elemento que tenga un colisionador de masia de masa que perdón y física es decir porque todos los elementos ya deberían de tener pero ya sabéis que no la fuerza requerida para levantarlo se calcula automáticamente utilizando pues la gravedad del entorno eso por una parte el segundo desafío fue como explicarle al jugador lo que puede y no puede levantar esto no y lo que es peor por su una que básicamente esa prueba y error afortunadamente la multi herramienta ya tiene una pequeña pantalla en la parte posterior que les permitió implementar una iconografía bastante simple pero que con un sistema de colores no estilo semáforo pues te deja claramente qué es lo que puedes levantar y qué es lo que no básicamente pues eso el objeto se podría levantar el objeto se puede levantar pero está fuera de alcance el objeto es demasiado pesado del objeto nunca se podría levantar o tú vas a viajar al objeto porque el objeto es enorme si bien hicieron proporcionar información adicional no en estas pantallitas de todo lo que necesitas saber que estaba en la parte de atrás de la multi herramienta y estaba muy satisfechos con lo que han sido capaces de extraer no de o de implementar en una pantalla tan pequeña pero bueno y qué es lo que no les ha salido también bueno pues que al planificar cualquier función se desea identificar no la experiencia principal y luego describir cualquier mecánica secundaria que mejoraría esa experiencia por ejemplo una mecánica de salto en sí misma es una característica independiente pero puedes decir que el control decidir que el control en el aire que sería una mecánica secundaria pues mejora esa experiencia central bueno pues con el rayo tractor se sentaron y se dedicaron a identificar la experiencia central de poder manipular objetos y usarlo como un gancho también de agarre en el espacio y creen que cumplieron con eso pero que había muchas mecánicas secundarias que les hubiera gustado poner no pero que se les acabó el tiempo específicamente permite la manipulación de su trayectoria pues usando los propulsores de su traje o cuando por ejemplo cuando estás en el gancho de agarre de gravedad cero yo creo que se refiere a moverte con tu traje y a lo mejor hacer una trayectoria curva no una cosa así que estaría genial desafortunadamente bueno pues estos dos sistemas no funcionan bien juntos y la fuerza utilizada para arrastrarlo anula cualquier fuerza utilizada por los propulsores del traje así que el tema de leva que va a ser cambiado con y fcs bueno pues eso va a tener les va a tener que llevar a hacer una llamada prioritaria para enfocarnos en esta experiencia central y asegurarse de que estuviera lo más pulida posible para el lanzamiento lo que cuál es que como sucede todo el tiempo con estas características y la naturaleza del desarrollo del juego pues bueno fue una pena que se permite se perdiera directamente la primera iteración y que ya agregarán esto pues más adelante es lo que piensan hacer de manera diferente en el futuro dice que la entrega de una función para su lanzamiento requiere que muchos equipos diferentes se coordinen juntos desde por ejemplo desde efectos especiales audio funciones de funcionalidad valga la redundancia pues una de las cosas más importantes que están tratando de mejorar es darle a los diseñadores de misiones más tiempo para permitirles integrar todas estas características diferentes de una manera significativa si hemos leído las autopsias el postmortem anterior probablemente pues habremos visto una tendencia de que esto es algo que está tratando de mejorar activamente pero como están involucrados múltiples equipos y horarios diferentes ya no sólo en la misma zona si lo sabéis que world wide no a lo largo del mundo entero pues ajustar esto es complicado así que si pudiera el retroceder en el tiempo probablemente habría intentado poner una versión simple en manos de los diseñadores de misiones para que ellos tuvieran un poco más de tiempo vamos a ver también el cero y nos acordáis no el ser capaz de ajustar la mirilla para poder disparar etcétera que salió bien no pues la apuesta a cero el cero in de las armas pues permite poner a cero no los diferentes rangos de distancia del arma no lo que permite disparar con precisión a distancia mucho mayores esto significa que el visor considera la caída de la bala en un rango específico y le permite ajustar la mira para que aún así puedas apuntar con la retícula al objetivo es decir no tienes que apuntar por encima del objetivo ya que tenemos muchos ámbitos disponibles y el primer desafío fue decidir qué ámbitos ellos deberían poner a cero y luego decidir si deberían poner a cero automáticamente o manualmente esto se llevó a una discusión estuvieron hablando un poquito más dependieron y ya lo ampliaron en torno a los fabricantes qué características y especificaciones tenía cada uno de ellos alta tecnología baja tecnología etcétera y si el equipo se podría haber centrado en la función y haberla lanzado o también haber hecho así a largo plazo bueno esto es algo que creen que fundamentalmente que aunque han estado trabajando en una producción en vivo no pues aún así deberían tomar decisiones en torno a la experiencia final del juego sea esto ya está lanzado pero aún así quieren decir que no está terminado no y a veces eso es difícil ya que pueden significar que ciertas características que no se ven de la mejor manera primera vista o que los jugadores no la comprenden a corto plazo bueno pues podría ser lo interesante a largo o podría ser cambiado en cualquier caso es su trabajo asegurar que están trabajando hacia la versión final y el equipo hizo un trabajo fantástico proporcionando la función que es divertida de usar y también es escalable en el futuro qué es lo que no le salió también bueno pues dicen que al ser en la primera característica en la que trabajó uno de los miembros más recientes del equipo pues como tal se aseguraron de que tuviera suficiente tiempo para entregarlo mucho antes del lanzamiento real de hecho la funcionalidad no 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 las imágenes pero sí la funcionalidad se entregó el trimestre anterior y se hizo un gran trabajo ahora en la mayoría de los casos que esto es fantástico que está muy bien significa que ya pueden concentrarse en la experiencia y asegurarse de que sea de la más alta calidad sin embargo en este caso en concreto debido a otras prioridades y esto que se hizo con mucha antelación al lanzamiento el equipo de pruebas no se centró por completo en probar esto ya que estaban ocupados comprobando otras cosas que se ponían en marcha inmediatamente entonces desafortunadamente esto significó que se pasó por alto un caso no de borde fundamental justo antes del lanzamiento que era que el tema del cero inc no funcionaba cuando se pusieron los parches físicos para el entorno total que todo esto va a decirnos que es que es que lo que no le salió bien fue un problema interno de que tenían demasiado trabajo dice bueno que haríamos de manera diferente en el futuro pues se pudieran retroceder en el tiempo definitivamente se asegurarían de que esta función hubiera sido probada cuanto antes en cuanto a los rifles que sacaron también en esta 3.12 bueno que salió bien el gemini a o3 y el abel ring f59 lmg pues bueno que salió bien al igual que todas las armas que se agregan al juego pues siempre deben asegurarse de que encajan en la matriz de armas existente ofrecen algo único y tal y cual con el rifle francotirador geminis la intención era hacer un rifle liviano sensible con un calibre más bajo que comparado con los que ya están también que creen que el equipo realmente cumplió con esa intención y logró un buen equilibrio vamos a ver qué más dicen con la bel ring f9 fue un poco más complicado las lmg no como categoría de arma no están en su mejor momento ya que son superadas por las smg o escopetas a corta distancia y superadas también por rifles de asalto y media larga distancia esto es algo de lo que son conscientes y han estado trabajando entre bastidores no para intentar mejorarlo esta fs9 no establece el estándar de lo que quieren que sean las lmg las ametralladoras de alta capacidad que permiten a los jugadores suprimir un área sin una gran pérdida de precisión es lo que no les ha salido tan bien bueno pues mientras trabajaban en el francotirador también estaban trabajando las intenciones de diseño de todas las demás lmg no las ametralladoras para poder ofrecer una actualización general no en una versión desafortunadamente se quedaron sin tiempo con las armas existentes así que aunque lograron hacer algunos ajustes bueno pues no pudieron hacerlo todo planearon actualizar las lmg existentes para elevarlas al mismo nivel de calidad que la fs9 pero eso significa que a muy corto plazo es muy superior a otras armas de la misma categoría así que bueno cualquier caso que harían de manera diferente en el futuro pues dice que tienen un plan para revisar todas las categorías de armas y con suerte poder que podamos ver no que cada arma que lanzan mejora ligeramente todas las demás con esa intención no pues se habrá agregado más tiempo para pulir las lmgs etcétera pasamos al siguiente equipo pasamos ahora a hablar del equipo de ubicaciones no empezamos por las cubiertas de refinería que bueno que salió bien pues para ese lanzamiento pudieron introducir estas cubiertas en algunas ubicaciones existentes estos espacios pues son temáticos y ofrecen en bucles de juego de minería y refinación también que pues que estaba muy bien y también tenían tiendas etcétera después de ver las respuestas de las cubiertas de carga y los interiores de las nuevas estaciones espaciales que pusieron en la 3.11 pues estuvieron de acuerdo con los comentarios de los jugadores que querían ver una conexión como más visible con el exterior no para comprender dónde se estaban dentro de la estación aunque estaban bastante lejos del desarrollo del interior de la plataforma de la refinería trataron de cambiar y adaptar ese espacio no para incluir las mini plataformas de observación junto a los vestíbulos de los ascensores visualmente no así para poder explorar un poco así que bueno bien que no salió también bueno pues que fue una pena no ver el lanzamiento de los propios npcs moviéndose y tal que es algo que está planeado y que quieren hacerlo que es lo que harían de una manera diferente en el futuro bueno pues como se ha comentado anteriormente quieren presentar estas plataformas con una visualización que esté un poquito más acorde con el momento en el que se en el momento en que sale la plataforma en cuanto al sistema stanton bueno pues que salió bien mejoras y pulido no dice continuando con las mejoras planetarias realizadas a lo largo de 2020 esta fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de para el equipo de presentar los flujos de trabajo nuevos y mejorados del tema de crear los planetas y lunas de pyro no pues aplicar a lo que han aprendido también en stanton la mejora del flujo de trabajo incluyó tener tiempo y el enfoque para profundizar en el proceso de pintura global o de el proceso de pintar los planetas para planetas como stanton 1 y 4 en la pintura global no está esta manera de pintar el planeta se realizó por completo para ser más precisa a los parámetros de temperatura y para tener una mejor combinación y distribución de tonos dentro del planeta como segunda parte de esta pintura no todos los objetos presentes y los conjuntos de reglas de distribución se realizaron desde cero y en general bueno pues el enfoque fue hacer más con menos entonces en lugar de usar muchos tipos de geología diferentes en el mismo espacio solo se usó uno o dos no pero que funcionan muy bien juntos y el resultado final es que es algo mucho más realista más natural y un buen ejemplo de esto pues estaría por ejemplo en daimar no es que es un área que querían mejorar que era un aumento de uso de objetos de dispersión terrestre no el tema de las piedras y cómo se pone complejizar la lectura del terreno y combinando y al final combinaron una mezcla de activos geológicos como placas y pedregal y con eso bueno sale bastante bien además algunos paquetes de geología sobresalientes se convirtieron para usar el sombreado orgánico y se procesaron correctamente a través de houdini como parte de nuestra pipeline lo cual muy bien dice que algunas características tecnológicas nuevas se pusieron online durante este lanzamiento y que estaban emocionados para aprovecharlo la primera fue el desplazamiento del terreno que reemplaza a lo que ellos llaman POM por lo tanto ahora se puede ver como la geometría del terreno se tesela y se desplaza lo que proporciona una profundidad real e intersecciones más complejas con los objetos la segunda característica es la acumulación del bioma lo que significa que los activos pueden recibir de forma procedimental una fina capa de material en su superficie según el bioma por ejemplo la arena se acumula encima de las rocas de Daimar eso está genial ¿qué es lo que no ha salido tan bien? bueno pues mientras intentaban cerrar el año y llegar al lanzamiento del A312 algunas lunas no pudieran llevarse al nivel de pulido que ellos querían así que bueno pues básicamente les faltaba tiempo ¿qué harían de manera diferente en el futuro? bueno pues meter más activos que ayuden a reducir la fatiga al equipo de arte y mejorar esta diversidad visual por último por parte del equipo este hablamos del paisajismo espacial ¿qué salió bien? bueno pues todos estaban bastante emocionados con poder mostrar la tecnología de las nubes de gas que es lo que estuvimos hablando en el directo el otro día que ya yo ya me acostumbro a verlas ya para mí ya son otra nube de gas pero esto entró hace meses hace unos pocos meses no nos olvidemos así que bueno pues muchos equipos hicieron un gran trabajo para crear esta nueva función por lo que el proceso consistió en establecer un equipo dedicado para crear contenido para Stanton y luego comenzar a ver qué podían hacer con el tema de los puntos de Lagrange teniendo en cuenta que esta fue la primera versión del lanzamiento de esta tecnología creen que han creado una variedad de escenarios visuales para mostrar el potencial de la tecnología ¿qué es lo que no ha salido tan bien? bueno pues como esta es la primera versión obviamente hay mucho que resolver en términos de rendimiento y hay mucho que ellos pueden hacer en términos de refinamiento de la canalización además hay algo de ruido visible en algunos de los escenarios por el tema de la iluminación que les gustaría reducir en el futuro ruidos se traduce aquí como como cuando ponéis las teles antiguas no sé si claro las teles antiguas cuando la ponéis y se escucha la nieve y dice bueno todo eso ¿no? como que ahí visualmente se ven fallos ¿no? pues ese es el ruido ¿qué haríamos de manera diferente en el futuro? dice ya estamos mejorando nuestro flujo de trabajo de desarrollo y buscando formas de mejorar el proceso estamos explorando cómo podemos unir el paisaje espacial de fondo en formas más basadas en minisistemas lo que luego conduce a bolsas de gas volumétricas más pequeñas para futuras oportunidades de juego estamos buscando fomentar el juego de riesgo-recompensa dentro de estas bolsas de gas con elementos como rayos, radiación, rangos de temperatura y manejo de vuelo algo que llevan hablando de esto mucho tiempo pero que a ver si se lanzan vamos a pasar por último con el equipo de tecnología para la Alpha 3.12 el equipo de gráficos se centró principalmente en mejorar la estabilidad y corregir errores con las diversas funcionalidades gráficas utilizadas en esta versión muchas de las correcciones de errores relacionadas con la introducción de nubes de gas como por ejemplo arreglar un patrón de oscilación visible cuando el sol está oscureciendo por una nube y evitar que las nubes de gas y las partículas que se recorten dentro de las naves espaciales mejorando todos los sistemas de selección volumétrica de partículas ya empezamos con los equipos de tecnología que son la leche tales problemas eran esperados pero en gran parte inevitables aunque la tecnología que se ha utilizado ampliamente en el desarrollo de Scobron 42 y el arte los escenarios son bastante diferentes en el universo persistente además la naturaleza del universo persistente y las pruebas exhaustivas que recibe significaron que descubrieron o dieron prioridad a muchos problemas previamente desconocidos el equipo también se las ha arreglado para resolver docenas de otros errores que van desde sombras emergentes hasta exposiciones no de cámara demasiado brillantes cuando se transmite en un planeta la proporción de tiempo dedicado a la corrección de estos errores en comparación con las nuevas funciones pues fue mayor de lo que a ellos les hubiera gustado pero siempre se hace hincapié en la estabilidad y en la calidad final al final del año y que el trabajo en estas funciones ya se había reanudado por lo que esto no es el motivo de preocupación a pesar de la desaceleración en el trabajo de estas funciones pues lograron mantener un buen progreso con el nuevo renderizador Vulcan G12 que ya no lo llaman Vulcan nunca lo llaman solamente Gen12 pero bueno que será nuestro enfoque principal para principios de 2021 es decir ahora el equipo de física trabajó en el prototipo volumétrico de un cuerpo blando así como en la representación relacionada con la deformación volumétrica además es decir así nubes además se realizaron varias optimizaciones en física por ejemplo mejoraron el enhebrado de varios subsistemas agregando consultas de cuadrículas de espaciales más rápidas eliminaron la contención para acceder en la cola de comandos local y eliminaron la contención para funcionalidades de paso de actores barra entidades vivientes mejorando o sea traducción mejoraron el rendimiento de pasos de entidades vivientes de dos a cinco veces o sea perfecto eso ya con eso me vale mejoraron el rendimiento de entidades vivientes de dos a cinco veces punto y ya está si es que está genial también implementaron una mejor manera de pre-fisicalizar los parches de terreno planetario utilizados para el tema de las colisiones es decir entre paréntesis pero esto no lo digo yo para no colarnos dentro de los planetas con respecto a la detección y ahora sigo con respecto a la detección de colisiones también solucionaron un problema de largo data que podrían introducir contactos fantasmas adicionales lejos de donde se estaba procesando los contactos reales o sea ya lo que faltaba que ni siquiera estuvieras tocando nada pero pero te mandé yo que sé a contactos muy lejos bueno pues es lo que estamos además se realizaron mejoras en la cola de eventos se mejoraron la compatibilidad con el SDF y se inició una investigación sobre las mejores mejoras en la configuración de la vegetación de flexión táctil es decir la que andas y se va girando y moviendo mientras vas andando por ella como vimos en un Inside Star Citizen bueno yo continúo en el renderizador continuaron con su nueva transición a Gen 12 y la refactorización que está relacionada con ello por ejemplo agregaron un conjunto de características parametrizables para la canalización diferida implementaron actualizaciones del conjunto de recursos por objeto incluida la actualización RTT para pinceles para la representación de escenas con Gen 12 y el almacenamiento en caché del estado de la canalización heredada para la recarga de sombreadores lo que mejorará la edición de sombreadores o sea de shaders durante el desarrollo y dará una respuesta mucho mayor o mejor al cambiar la configuración de especificaciones del sistema por ejemplo configuraciones de gráficos que requieren uso de diferentes combinaciones de shaders también comenzaron una refactorización más grande del sistema de back-end de la caché del shader ya que está bastante desactualizada y es una fuente constante de dolor de cabeza con respecto al mantenimiento y a la aptitud del Gen 12 se realizaron varias optimizaciones en el código de renderizador por ejemplo se simplificó y optimizó la forma en la que se cargan las constantes de materiales en la GPU ok un poquito denso pero bien da igual hasta el final casi con esto que sacamos el resumen de que han hecho mejoras de rendimiento genial desde el lado de los gráficos se proporcionaron proporcionaron varias correcciones para la profundidad de campo el shader de pelo recibió varias mejoras como la capacidad de deshabilitar el tema de los reflejos especulares en las pestañas joder es que ya les valía la oclusión de límites mejorada las líneas de cabello la compatibilidad con las luces ambientales en el shader hacia adelante y la calidad del cabello mejorada durante los cortes de cámara se mejoró la aproximación de doble lóbulo para el sombreado de piel y el sombreador de ojos también recibió un par de mejoras en lo que respecta a las atmósferas las nubes y el raymarcher unificado las mejoras mencionadas en la autopsia en el el postmortem del anterior a este pues se dice que ahora están disponibles en la alfa 3.12 con eso ya ha quitado del medio la mayor parte del tiempo se centró en la representación volumétrica de la nube se implementó el borrador inicial del renderizador en la nube y el trabajo sobre las sombras volumétricas ha avanzado a buen ritmo se iniciará el trabajo de la mejora de la configuración de la nube local para el sistema para el sistema del motor central han implementado una ruta de selección de zonas dinámicas en el sistema de zona también solucionaron algunos errores o deselección relacionados con la distancia de visualización relacionadas con objetos de tamaño de un píxel que se incluyen en la alfa 3.11 la gente que ya ha notado que ahora puede ver a los jugadores a más de mil metros de distancia en lugar de solo unos cientos de metros se proporcionaron muchas correcciones de errores y mejoras para las áreas de visualización como una solución para la transmisión de mallas de área de visualizaciones animadas y la capacidad de agregar áreas de visualización a las articulaciones el sistema de la entidad recibió varias mejoras y optimizaciones para evitar actualizaciones y búsquedas innecesarias de manera similar el administrador agregado de la entidad recibió optimización de bajo nivel para mejorar el equilibrio del trabajo y reducir el uso de la memoria y la contención al trabajar con burbujas de entidad también se realizaron algunas mejoras con menores en el programador me he perdido en el programador de actualizaciones de componentes de la entidad se ha mejorado la lógica de la selección de árbol radix sea lo que sea eso con su lógica de subprocesamiento ajustada para reducir la contención y ese sims sims son unas siglas interpretó el sacrificio selectivo para verificar hasta cuatro burbujas frente a objetos por nodo joder macho con el traductor con respecto al rendimiento el progreso continúa en el perfilador de motor que experimentó muchas mejoras bien joder disculparme la palabrota pero ya está con respecto al rendimiento el progreso continúa con el perfilador de motor que experimentó muchas mejoras si yo soy feliz con eso dime eso bueno sigo pronto comenzará el trabajo de unos generadores de perfiles de muestreo en tiempo real basado en el seguimiento de eventos se implementaron varias optimizaciones en el sistema de entidad actualizaciones de componentes y sistemas de zona con base en la telemetría del universo persistente y el universo de pruebas continuaron sus investigaciones en el curso sobre el uso de la memoria como tal el asignador de memoria de todo el motor y el sistema de seguimiento de memoria incluida su cadena de herramientas se refactorizaron y mejoraron sustancialmente para proporcionar un aumento de rendimiento adicional a sus servidores linux de gse se cambió a un ejecutable monolítico para permitir que el compilador genere un mejor código en particular el acceso al almacenamiento local de sus procesos como parte de su iniciativa para crear un sistema de regresión de rendimiento también agregaron una prueba de esfuerzo para la retransmisión de contenedores de objetos esto es un lenguaje un poco pesado la cuestión es que se puede entender yo entiendo qué es lo que están mejorando y qué es lo que no pero en cualquier caso por mucho que me digan que están mejorando increíblemente como tampoco se ve claramente un cambio radical en el juego pues como que pasa un poco desapercibido bueno con respecto al manejo de fallas ahora capturan una pila hexadecimal del hilo de renderizado y la incrustan en mini volcados que nosotros opcionalmente enviamos en caso de que el juego se bloquee esto les permite a ellos recuperar esta pila de llamadas del hilo de procesamiento completo durante la depuración del postmortem sin la necesidad de binarios de terceros que puede ser parte de la pila de llamadas del control de vídeo para desenrollar completamente esta pila de llamadas y ahora esto ahorra bastante tiempo ya que no tienen que descargar los diversos controladores que usan los jugadores muy bien en el lado de la animación arreglaron el código para que las formas de mezclar los personajes en las plataformas de iluminación dinámica no cambien demasiado tarde en cada corte de cámara al renderizar ese corte por último se habilitó la compatibilidad con C++14 para la totalidad del editor de servidor cliente y los proyectos de herramientas relevantes chaval venga ya quedan pocos equipos estamos a punto de terminar cuánto llevamos ya una hora de vídeo venga tecnología online tecnología en línea el marco de prueba que estuvieron probando el tema del tiempo de carga básicamente resumiendo esto han logrado tener 10 veces el rendimiento de antes a la hora de ejecutar así que están haciendo pruebas y les está yendo bastante bien punto mejoras en la simultaneidad del backend dice que pudieron aumentar el rendimiento del servicio variable el tiempo de las cargas y el servicio de caché de la persistencia principal la estabilidad de este backend ha aumentado enormemente superando el rendimiento y la confiabilidad que tenían en versiones anteriores su código de red de bajo nivel se ha actualizado para mejorar el rendimiento la escalabilidad y la solidez también han realizado varias correcciones y optimizaciones del servicio de transacciones los alquileres y sus procesadores de derechos en cuanto al registro unificado y centralizado dicen que con su nuevo sistema de registro centralizado unificado todos los servidores envían mensajes JSON formateados a una base de datos en la stil research centrada cada evento de registro está etiquetado y los datos dinámicos como la identidad de la cuenta la identidad del jugador etcétera se extraen de campos como nombre o lo que sea lo que hace que la búsqueda de eventos o campos específicos sea muy eficiente y esto le permite a los desarrolladores acceder fácilmente a los registros perfecto tecnología persistente vamos a hablar ahora de la creación de entidades y el desacoplamiento tal y vale pues en preparación para la transmisión persistente el proceso de creación de entidades se ha desacoplado de la creación de la entidad esto les permite sembrar entre comillas el estado inicial de un universo en la base de datos persistente mediante la creación de todas las entidades dinámicas de la simulación están hablando ahora mismo del quantum los procesos del dgs luego transmitirá entidades persistentes generación esa generación o desaparición de estas de la base de datos durante la simulación esto es un trampolín importante para el universo completamente persistente o sea esto no veas si han complicado esto o sea esto lo que están diciendo es que son capaces de crear NPCs sin cargar el NPC ya está o sea hay un NPC ahí que hace una función pero no está el muñeco creado dentro del juego sencillamente está creado en la base de datos pero está explicado de una manera que no veas bueno colas de aplicación paralelas como optimización introdujimos varias colas de generación paralelas en cada servidor de juego esto nos permite generar múltiples ubicaciones distintas como por ejemplo Lorville y New Babbage en paralelo en subprocesos separados en el mismo servidor las versiones anteriores tenían una sola cola y por lo tanto en este ejemplo no comenzaríamos a ver New Babbage hasta que Lorville estuviera completamente generado en los servidores ocupados esto realmente puede reducir el tiempo de espera en algunos casos por ejemplo cuando se generan oleadas de naves de nilla o que a reaparecer en un hub hombre pues esto está muy bien esto está muy bien y vamos ya con el último equipo my god la tecnología de network de redes pues vamos empezamos con hora y de sincronizaciones ¿no? como mide el motor el paso del tiempo se sometió a esto a una revisión completa se mejoró la precisión tanto en la medición del tiempo como en su sincronización entre servidores y clientes se ha cambiado la forma en la que el motor usa el tiempo para actualizar su lógica y la simulación física para eliminar errores que podían hacer que el tiempo de simulación pase de manera diferente al del servidor y el de los clientes también se corrigieron muchos errores más pequeños que habían causado que los errores de sincronización crecientes en el servidor de larga ejecución la sincronización de la red de vehículos y objetos físicos se actualizó para aprovechar al máximo estas mejoras el resultado acumulado de todos estos cambios fue una reducción significativa en los problemas de latencia y de sincronización en muchas áreas incluso en las condiciones de prueba rigurosas para el rendimiento de la red y el servidor además de mejorar la experiencia general del jugador esto apostaría a que es esa mejora que hubo de errores 30.000 os acordáis que hablamos de ello hace algún tiempo que dijeron que han solucionado que solucionaron la mayoría de los errores 30.000 de donde venían pues tiene pinta de que fue ahí venga API de autoridad dice en preparación para el mallado del servidor el equipo realizó un barrido de las tareas restantes para convertir todo el código de la API de autoridad durante los últimos 12 meses todos los equipos han estado realizando un esfuerzo coordinado para actualizar el código de motor del final del juego a este nuevo sistema gracias a su trabajo la gran mayoría de estas tareas se han completado con un impulso concertado han reducido la cantidad de tareas restantes a un solo dígito o sea una muy bien muy bien o sea imaginaos cómo se puede diferenciar esto del motor Crytek original que están teniendo que rehacer partes enteras durante un año completo sabéticos pasando del código chapucero que incluye Crytek a las mejoras que necesitan para que esto funcione y bueno ya con esto me callo flujo de conexión en una malla de servidores un cliente puede conectarse a muchos servidores diferentes durante una sesión de juego parte del trabajo hacia el mallado del servidor requiere separar el proceso de conectar un cliente a un servidor en distintas etapas estas etapas se pueden ejecutar de forma independiente sin necesidad de que el cliente abandone por completo su sesión de juego existente se ha logrado un progreso significativo en este sentido aunque queda trabajo por hacer es decir esto es el server machine básicamente pero no sé por qué te lo explican así o no básicamente eso que seas capaz de conectarte a uno dos varios o a ninguno varios servidores a la vez y que los servidores se gestionen y tú estés ahí tú no notas nada etc bueno chicos pues con esto hemos terminado este postmortem de la 3.12 que llevamos una hora una hora casi madre mía bueno pues ya está ¿qué os ha parecido? me ha parecido vale nada nuevo sinceramente ¿no? mi sensación general es que no han dicho nada realmente interesante ni tampoco he leído que hayan tenido algún problema que haya sido súper tal o que sencillamente pues la mayoría de sus problemas en esta 3.12 han sido lo hemos entregado a tiempo pero nos hubiera gustado tener más tiempo ¿no? es como el resumen generalizado y después ya la última parte que era un poco bueno pues hemos hecho mejoras generalizadas en la parte de tecnología y vamos viento en popa así que bueno pues el resultado final es un aprobado es un aprobado alto pero nada que digas tú oh dios mío es increíble ¿no? que es lo que ya un poco esperamos ¿no? los veteranos tenemos esa vaga esperanza de que un día digan eh que era broma está el juego ya prácticamente terminado mirad pero no 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 estamos las realidades que están ahí liados y esto le falta porque es complicado chicos ¿qué os parece? lo dejáis en un comentario me decís si os ha gustado si no lo que sea ¿qué os parece su trabajo? su inversión de tiempo si hay alguna de las cosas que he leído ¿no? en especial que os llame la atención y aparte de eso pues en cuanto al vídeo pues si os ha gustado like comentario suscribiros si no estáis suscritos y pues yo he terminado se despide el ciudadano Anubis nos vemos en el universo chicos chao ¡Gracias!